¡Vaya maceta! ¡Vaya maceta! De mala costumbre matacán, pero de mala costumbre matacán Los pollos de la comarca, te sacan el cuerpo ya Te conocen bien la marca, y te dicen matacán De mala costumbre matacán, de mala costumbre matacán De mala costumbre matacán, de mala costumbre matacán De mala costumbre matacán Tu tiempo pasó hace tiempo, ya tú no puedes dar na' Más ideas que talento, alardoso matacán De mala costumbre matacán De mala costumbre matacán, sino de mala costumbre matacán De mala costumbre matacán, sino de mala costumbre matacán Te falta aquel movimiento, ya tú no puedes batear Más ideas que talento, tu coco no sabe a nada Aguanta y aguanta Matacán, de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Te paré en el home pero que va, no puedes patear Matacán, de mala costumbre Matacán Tu ves una jeva y al final de aquello na' Matacán, de mala costumbre Matacán Anoche en el barrio, camarada, no estuviste na' Matacán, de mala costumbre Matacán Tu ves un pollito y al final te va a llevar Matacán Vaya, pero que rico Oye lo Matacán, tu si que estas bien perdido Anda, acostúmbrate Matacán, de mala costumbre Matacán ¡Vaya lo Matacán, de mala costumbre Matacán Quieres una la costumbre Matacán Quieres una lejos Quieres una la costumbre ¡Suscríbete! Matacán, te vas a quedar Matacán, eso no te queda na' Matacán, los pollos de la comarca Matacán, te conocen bien la marca Matacán, yo conozco ese elemento Matacán, más ideas que talento Matacán, mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán Matacán, aguanta y verás Matacán, compítalo con paqueta Matacán, contigo no hay quien se meta Matacán, aguanta, aguanta Matacán, aguanta y verás Matacán Matacán, matacán, mira Matacán, mira Matacán Matacán, mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán ¡Gracias!